Hola, hola, mis queridos, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la clase de número 21, y en esta clase nosotros vamos a hablar un poquito de comprensión lectora, como yo había prometido a ustedes, hoy vamos a hablar un poquito de aspectos culturales, dejar un poquito de lado las gramáticas, y vamos a hacer interpretación del texto. Bueno, y el tema de esta comprensión lectora, de ese texto, es la Navidad en España. Entonces, a gente va a hablar un poquito sobre la época de Natal en España, ¿Cómo que se organiza? ¿Cómo que es la cultura de ese pessoal de España? En la época de Natal, en la época de la Navidad, es una época un poco diferente de nuestra, un poco más extensa, un poco más compleja. A gente va a ver cómo funciona. A ver entonces, la Navidad en España. A finales de noviembre, se llenan las calles españolas de luces navideñas. En los centros comerciales, se escuchan bilancicos, y en los restaurantes se ofrece turrón de postre, y los niños escriben su carta de deseos a Papa Noel y los Reyes Magos. En la Plaza Mayor de Madrid, se monta el tradicional mercado de Navidad. Allí se pueden comprar figuras del Belén, el niño Jesús, la Virgen María, José, un buey y una mula, un ángel, los tres Reyes Magos con sus tres camellos, y la estrella de Belén. La tradición del Belén está tan arraigada, que la escena de nacimiento se puede completar con todo tipo de personajes, como una pastora con un cordero, o un panadero con su horno de pan. Panadero es padero, ¿está eso? Además del Belén, también es costumbre colocar un árbol de Navidad y decorar con bolas y espumillones. La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre con la Misa del Gallo. En las iglesias, se celebra el nacimiento de Jesús. Esa noche es Nochebuena, y toda la familia se reúne para cenar y desearse Feliz Navidad. El 25 por la mañana, los más pequeños se despiertan temprano y corren a abrir los regalos de Papa Noel. A mediodía, se reúnen las familias de nuevo para la comida de Navidad. El 31 de diciembre es Nochevieja. Las familias se sientan juntas a la mesa y cenan hasta medianoche. A las 12 en punto, se retransmiten por televisión las 12 campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid. Hay que comerse una uva con cada campanada para dar la bienvenida al año que comienza y tener suerte los 12 meses. Todos brindan con cava y se desean Feliz Año Nuevo. La Navidad continúa y el 5 de enero las cabalgatas de los Reyes Magos inundan las calles, como si fuese un desfile, ¿tá, pessoal? Hacen desfiles con carrozas y lanzan caramelos al público. Melchior, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, dejan sus regalos en las casas durante la noche. El 6 de enero es el Día de Reyes. Por la mañana se abren los regalos de los Reyes Magos en familia y se desayuna roscón de Reyes con chocolate caliente. Bueno, entonces, pessoal, como ustedes perceberon, el profesor colocó ahí algunas palabrinhas sublinhadas, ¿tá? Son palabras diferentes, ¿tá? Que a gente va analisar un poquito ahora el significado delas y bien como hacer una interpretaciónzinha del texto, ¿tá? Entonces, vamos a volver a la... Bueno, entonces, pessoal, ya dice que en el final de novembro las ruas españolas ya fican cheias de luzes de Natal, de luces navidénias. Entonces, las personas ya comenzan a decorar los centros comerciarios, las casas y las ruas, ¿tá? Y ahí, ya en el comércio, ya se escuchan los villiancicos. ¿Qué son los villiancicos? Son los cánticos de Natal, ¿tá, pessoal? Y en los restaurantes ya se ofrece, así, ¿tá, para las personas pegarem, turrón de postre. Turrón es el torrón, ¿tá, pessoal? Si ustedes ya comieron torrón, es un doce semelhante, ¿tá? El puede ser feito con améndoas, con el maní, que es el amendoín, ¿tá? Y turrón de postre significa ofrecer torrón como sobremesa, ¿tá? Postre significa sobremesa, ¿tá? Y ahí, las personas ya escriben sus cartas de desejos o para el Papá Noel o para los reyes magos, ¿tá? Si él escriba la carta para el Papá Noel, él va a recibir el presente en la mañana del día 25, ¿tá? Si él escribió para los reyes magos, él va a recibir el presente en la mañana del día 6 de janeiro, ¿tá? Que es el día de reyes magos. A tradición española, ella es más inclinada, vamos decir así, a que los presentes sejam entregues en el día de los reyes magos. La tradición es un poco diferente, ¿tá? Entonces, hay algunas familias que gustan de dar ya en el día de Natal, el día 25, y la mayoría ya entrega los presentes en el día 6 de janeiro, que es el día de los reyes magos, ¿tá? Entonces, en la Praza Mayor de Madrid, hay el Mercado de la Navidad. El Mercado de Navidad es un mercado donde, justamente, se comercializan, dentre otras cosas, principalmente, artefatos de Natal, ¿tá? Y ahí dice que se pueden comprar figuras del Belén. Belén es el presépito, ¿tá, pessoal? Se pueden encontrar a figurinha del Menino Jesús, Virgen María, José, ¿no? A gente ya está acostumado, también, de la tradición católica, aquí en Brasil, también, de hacer, ¿no? Los reyes magos, los camelos, las ovelhas, los bois, así por diante, ¿tá? Ahí el texto sigue diciendo que la tradición del Belén está tan arraigada, o sea, está tan arraizada, ya, enraizada, ya, en la cultura, ¿no? Que a cena do nascimiento puede ser completada con otros tipos de personajes, ¿no? Una pastora con su cordeirinho, un padeiro con una forma de pán, ¿no? Con su pán, su fornada de pán, y así por diante, ¿no? Entonces, ya es una cosa que hace parte de la tradición española, ¿no? Y ellos utilizan, además de los tradicionales, también otras figuras para decorar el presente, ¿no? Ahí también hay el costumbre de se colocar a la de Natal y decorar con bolas y espumiliones. Espumilión es un tipo de decoración natalina, ¿no? Ahí sigue diciendo que el Natal, ¿no? El día 24 de dezembro com la Missa del Galo, ¿no? En la parte de la tarde. Ahí en las iglesias se celebra el nacimiento de Jesús. Y la noche de Natal, de día 24 para el día 25, es llamada de noche buena, ¿no? Es la noche buena, ¿no? Las familias se reúnen para la ceja y se desejan feliz Navidad, feliz Natal. No día 25 de la mañana, las crianças ya pulan cedo de la cama, ¿no? Acordan cedo, despertan temprano y corren para abrir los presentes del Papá Noel, como yo dije antes. De medio día, las familias se reúnen para almorzar, ¿no? Para comida de Navidad. Ahí en el día 31 de dezembro, ¿no? El último día del año, es llamada de noche vieja, es la última noche del año, ¿no? Ahí las familias se encuentran, se sentan al redor de la mesa y segan hasta la meia-noite, ¿no? Ahí de la meia-noite, ¿no? Tienen las 12 campanadas, o sea, se tocan 12 veces el sino de la Plaza del Sol de Madrid, ¿no? Inclusive se transmite pela televisión este evento, ¿no? Y para cada campanada, la tradición es comer una uva, ¿no? Para dar buenas vindas al año que comienza y trae suerte durante todos los años. Entonces, una uva para cada campanada y, por consecuencia, para cada mes del año, ¿no? 12 campanadas, 12 meses del año también. Y ahí todos brindan con cava, con champán, ¿no? Y se desean feliz año nuevo. Bueno, ahí el Natal continúa, ¿no? Entonces, él va ahí hasta el día 5 de janeiro, ¿no? Temos ahí, en ese día, las cavalgadas de los reyes magos, las cavalgadas de los reyes magos, ¿no? Pelas ruas. Ahí tienen desfiles con carrosas, ¿no? Decoradas y jugan caramelos, ¿no? Jogan balas para el público, ¿no? Ahí tienen los tres reyes magos, ¿no? Dejan sus presentes en las casas, en la noche del día 5 y en el día 6. El día de los reyes magos, las crianças, ¿no? Las abren los presentes, ¿no? En familia y se desayuna, se toma café de la mañana, ¿tá? Comiendo el Roscon de Redes. Es un tipo de rosca doce, rechada, también tiene frutas cristalizadas, ¿no? Con chocolate químico, ¿no? Y ahí el Roscon de Redes, ¿no? El tiene un detalle, ¿tá, pessoal? Tiene dos sorpresas que puede haber dentro de él. O una figurina coleccionable, feita de cerámica, o, entonces, una semente de feijón, ¿tá? Una semilla de abba. Abba es un tipo de feijón, ¿no? Quien encuentra la figurina tiene buena suerte, ¿no? Y quien encuentra el feijón, él necesita pagar el doce del próximo año, ¿no? ¿Tá bien? Un poquito sobre esta tradición ahí de las fiestas de la Navidad Española, de las fiestas navideñas, ¿no? Y ahora vamos a aprender un poco más con un video sobre la Navidad en España. A ver, entonces... Navidad, Navidad, lo, 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 lo... ¡Hola, amigos! Ya está llegando la Navidad y hoy os voy a contar cómo se celebra la Navidad en España. A mí, como a muchos españoles, nos gusta decorar la casa en Navidad, poner el árbol de Navidad con las bolas, las guirnaldas, las luces y muchos otros adornos. También es tradicional en muchas casas montar el Belén, que es la representación cristiana de cuando Jesús nació. En todo Belén está el portal con María, José y el niño Jesús. Y luego puedes poner muchas más figuras como el ángel, los pastores o los reyes magos. El día 24 de diciembre es Nochebuena y las familias se reúnen para cenar. Se brinda con champán y se comen los dulces típicos de la Navidad, como el turrón. Todos cantan villancicos, que son las canciones tradicionales de Navidad. Y los instrumentos típicos de los villancicos son las panderetas y la zambomba. El día 25 de diciembre es el día de Navidad y las familias se reúnen para comer. En algunas casas el día de Navidad llega Papá Noel con regalos. Pero es más tradicional en España que los regalos los traigan el 6 de enero los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La noche del 5 de enero es la más especial para todos los niños. Si se han portado bien, al despertar tendrán muchos regalos. Y si se han portado mal, los reyes les dejarán carbón. Es tradicional, el día 6 de enero, desayunar el Roscón de Reyes, un dulce que tiene sorpresas en su interior. Si te toca la figura te dan la corona del rey y si te toca el haba tendrás que pagar el Roscón el siguiente año. ¿Y cómo se despide el año en España? El día 31 de diciembre es Nochevieja. Ese día la gente suele llevar algo de ropa interior roja. Da buena suerte. Hay gente que lo celebra con la familia y otros lo celebran con los amigos. Pero la tradición siempre es reunirse para cenar y a las 12 de la noche tomarse 12 uvas, una con cada campanada del reloj. Para empezar viene el año. ¡Feliz año a todos! El día 1 de enero es Año Nuevo y a quien le quedan fuerzas después de la fiesta de la noche se reúnen para comer. Y así se celebran las navidades en España. Si queréis repasar el vocabulario de la Navidad podéis ver este vídeo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Pasadlo muy bien con la familia y amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Návida! ¡Návida! ¡La, la, 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 la! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Hey! Muy bueno, entonces aprendimos un poquito más con el Tío Spanish. Bueno, y ahora es contigo. Ahora toca a ti hacer las actividades. Bueno, pessoal, en la actividad que voy a postar en el Ava, aquí va a tener el texto antes para hacerles la lectura juntamente con el vocabulario. En esta primera página yo solo puxé ahora las cuestiones para que sea más fácil para ustedes entendieran. Entonces, ustedes van a leer el texto, después de leer el texto, después de ver el video, ustedes van a responder las cuestiones. Entonces aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G y H, aún en la próxima página. Entonces, son algunas cuestiones de interpretación que ustedes tienen para hacer ahí. Por ejemplo, ¿cuándo comienzan a sonar los bilhancicos en las tiendas? ¿En noviembre, a principios de diciembre o a finales de diciembre? Entonces, ustedes van a hacer la lectura del texto, van a volver a buscar estas informaciones y responder las cuestiones interpretativas aquí. ¿Bien? Bien tranquilo, con bastante calma y tranquilidad. El profe va a postar para ustedes en Anuava el texto y el vocabulario, aún junto también para ustedes, caso alguien tenga ficado con alguna duda, aún con relación a palabras diferentes. Muy bueno, gracias por la atención de ustedes. A mí deseo que a ustedes les haya gustado mucho la clase de hoy, un poquito sobre la cultura, la Navidad en España. Y nos vemos muy pronto en el chat de Tiradúvidas, de luego, después. Un gran abrazo a todos, buenos estudios y hasta luego.